Salud, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Acá estamos de vuelta. Quiero, como primera medida, agradecer a Rav Daniel por su iniciativa. Bueno, hace mucho tiempo que me viene insistiendo a que intente hacer algo así. Es la primera vez que lo hago, pero bueno, que sí, que sí, que sí, y bueno, acá estamos. Pero hay que agradecer a la iniciativa de él, la insistencia, para lo que llegamos a comenzar ahora. Por supuesto, también agradecerle a todos ustedes, que después del primer show que vimos ayer, recibí varios correos agradeciendo, eso me da mucha fuerza para seguir. No esperaba que mucha gente lo viera, sin casi ninguna publicidad, casi sin anunciarte. Pero Baruch Ayer llevó a mucha gente, mucha gente agradece. Y eso hace bien, hace bien, y va a sentir a uno útil. Que lo que está haciendo tiene una utilidad. Ahora vamos a continuar con lo que dejamos ayer. Siesta de Shemaida. Ayer dijimos que hay una relación entre los preceptos, que la cosa de los buenos ordenó, de cumplir, y las prohibiciones que nos obligó a no hacer, la cantidad de preceptos tiene relación directa con la cantidad de miembros del cuerpo. Y a su vez, estos miembros del cuerpo, son la vestimenta de los miembros del alma, que también hay la misma cantidad. Y dijimos que hay una relación intrínseca entre los miembros del cuerpo, del alma, y las miembros, y los preceptos. Y que a cada miembro, y a cada tendón, a cada, tanto espiritual como material, le corresponde una misa, un precepto. Entonces, continúa el Jafis Haim en su introducción al libro de Yemirata Lajon, y encontramos que cuando una persona cumple con los 248 preceptos, que son una acción, cumplirlos, y evita, evita hacer alguna de las 375 previsiones, evita hacer todas, por supuesto. Evita hacer una, quiere decir que se le presenta, el 10 de la edad le pone adelante una de las previsiones y evita hacerla. Al evitar hacer todas, este hombre, o esta persona, se convierte en una persona íntegra, una persona completa, y santificada para Coyorjo. Y santificada en todos sus miembros. Todos sus miembros están alabando y santificando al nombre de Coyorjo. y eso es lo que está escrito en la Tresha Tisit, que decimos en el Shema, en el César Bamiqvar, y van a hacer todos los preceptos, van a cumplir todos los preceptos, y van a ser, se van a convertir, van a ser santos para Coyorjo. Aval, y jaz el-shalom, que cesar lo mitzvah ajat, me arramaj asim, y si jaz el-shalom, a Coyorjo no nos permita, nos falta alguno de los 248 mitzvot, de los 248 preceptos que hay que cumplir. Esto lo hizo por el Yézal, fortaleció, y nos empujó a no cumplir un precepto. Y ahora que ya sabemos que no lo cumplimos, tampoco hacemos Tishuvah, no volvemos, si no nos arrepentimos de no haberlo hecho. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que va a faltar en la Meshama, la Meshama, después de los 120 años, le va a faltar un miembro espiritual, el que corresponde a ese precepto. Y esto está escrito en el Kamud, en la Guimara, en el Tratado de Brajot, los torcidos que no pueden enderezarse, que de esto habla el Kohelet. Así continúa la Guimara. dice, ¿quién es el torcido que no se puede enderezar? La persona que anuló, que anuló y no dijo el que irá a Chema a la noche o el que irá a Chema a la mañana o que no hizo este fila, que no rezó a la noche o no rezó a la mañana. Y ahí hay que remarcarlo que está ahí ahorita en la Guimara. En la Guimara pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Tuvo un problema? No, ahí dice que anuló. No que no dijo el que irá a Chema o que no pudo rezar, que no pudo hacerlo, que una persona puede tener alguna vez un imponderable, algo que no le permitió cumplir con el precepto y puede ser que sea justificable. Pero acá dice Shevitell, Shevitell la persona la anuló, él mismo la anuló, no lo quise hacer, no lo quise hacer cuando no lo quiere hacer con una persona no lo quiere hacer y con su intención no hacerlo, esto es peor. Por eso, este es un torcido que no se puede enderezar, porque anuló y no solamente anuló sino que no volvió el Teshuva, no se arrepintió por lo que hizo, no le importó. Entonces, hay uno que está anulando a sí mismo y que está perjudicando a sí mismo también, como voy a decir un poquito más adelante acá en la introducción. Entonces, cuando una persona dice el Jafi Khaim o que dice Adán a ir mi la voz al-alabim lleva Torah u-man-shih-or-akri-ya-al-gedey-naf-yo dice, ahora habla sobre los preceptos o las previsiones que tenemos que evitar pasar por ellas. Entonces, dice que cuando una persona se preocupa de no hacer nada que esté prohibido por la Torah, entonces él le da luz, luz de santidad a todos los tendones, a todos los miembros del alma o que llenó y esta y un jazú llenó me culcaré y si no se preocupa por eso, los alemí van a estar dañados, van a estar no completos, no íntegos, le va a faltar algo o no van a funcionar como deben, que se preocupa y se preocupa y dice, dice que de esta forma, con lo que acabamos de ver, cada uno de nosotros debe pensar cómo hace falta ser precavido en cada una de las 613 preceptos a todos los algunos ordenó y tratar de cumplirlos con toda nuestra fuerza durante toda nuestra vida. Porque estos preceptos son los que le van a dar vida eterna a nuestros órganos, a nuestros tendones, a nuestros miembros. Los miembros del cuerpo después de los 120 años terminó. Pero creo todo lo espiritual que en caso de que nosotros santifiquemos a Coyorpo y que cumplamos sus preceptos, todos estos nervios, estos tendones, todos estos miembros espirituales van a tener vida eterna, por la vida que los preceptos mismos le dieron. y así está escrito en la plaza Jaremos en el Zephar Baikra Ushmartem et Jukotari Bet Mishpatari Ayer y van a cuidar mis leyes y mis secretos y los van a hacer que va a ser, perdón, que va a ser cada persona para vivir en ellos y no está escrito para vivir para ellos. No, no es que la persona vive para ser preceptos, se vive con los preceptos, es como los preceptos son nuestra forma de vida, son la vida misma, no es que nosotros como una persona que en vez de que trabaja para vivir, vive para trabajar, ¿y para qué trabaja? Porque no sabe que la vida tiene otra finalidad, entonces tiene que ir a trabajar, va a trabajar, se levanta para ir a trabajar, llega cansado y se va a dormir porque el otro día tiene que trabajar, todos tenemos la obligación de sustentar nuestra casa, sí, pero es la obligación, entonces no es que vivimos para trabajar, trabajamos para vivir, la vida es otra cosa, la vida tiene espiritualidad, tiene una riqueza que sale por fuera del trabajo, el trabajo es una obligación, tenemos que trabajar, tener nuestro sustento, llegamos hasta ahí, tenemos, ya está, termino, después, la vida empieza después, cuando termina el trabajo empieza la vida, entonces acá, lo que nos está diciendo es que los preceptos no son como una obligación para vivir, sino que son la misma vida, nosotros vivimos con los preceptos, los preceptos nos dan la vida, que nos quiere enseñar, que la luz de cada uno de los preceptos va a ser lo que le dé vida a los órganos en el futuro, en el Alamapa, y así como nosotros queremos, ninguno de nosotros quiere tener algo que llame la atención, un efecto que llame la atención, en este mundo estamos hablando, todos quieren ser íntegros, una persona quiere ser digamos normal, no tenga nada que llame la atención, de la misma forma tenemos que pensar para el futuro también, y nosotros para el cuerpo nuestro, el cuerpo solamente para nuestra vida material, no queremos que ni una, ni la puntita de una uña tenga un defecto que se note, y como nos preocupamos para la vida que va a ser eterna, esto nos va a preguntar más adelante el profesor ahora vamos al tema nuestro, Uifrat venía en su mirada la zona en especial en el tema del cuidado del habla y nosotros vamos a permitir que se nos cuente entre el grupo de personas que hablan que hablan la llunará que pasa cuando una persona acostumbra a hablar la llunará ya forma un grupo para hablar hay que hablar con otras personas hay que escuchar tenemos que escuchar tenemos que hablar entonces no lo puedo hacer solo hay que hacerlo en forma grupal cuanto más somos mejor más divertido parece entonces lo alenu esta gente que hace así en el futuro la van a llamar como el grupo de los que hablan la llunará y así como esta persona acostumbra hablar de todas formas también nos va a privar de escuchar porque y de escuchar siempre la llunará y de escuchar y hablar porque ¿qué pasa? esta persona está acostumbrada a hablar de la llunará necesita escuchar porque si no ¿qué va a contar? necesita tener novedades necesita tener algo algo nuevo algo nuevo para ir a otro lado y contar y ser la expresión importante que trae novedades al grupo no puede ser de los solamente escuchan se escuchan en un lugar y voy a otro lugar y ya cuento de la misma forma y esto es la cualidad del chisme leilez leishmoa de Makom Ejad que delincor a Sefora de Makom Ejad entonces él va a escuchar a un lugar para después vender su mercadería en otro lugar quemó a Rogel de Seforato como un vendedor de mercancías quemó leita cuando está escrito en la explicación de Rashi en el Humash que dice en la explicación y decidir con la mente del virus y el virus del virus del virus. Y, de pronto, creceran con la vida y la alma y los dos otros virus del 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 virus. Claro que es que la persona estropea con la vida. Estos dos miembros que son la capacidad de escuchar y la capacidad de ver, perdón, la capacidad de hablar, los estropea y seguro va a ser castigada por estos dos miembros que él se autodestruyó. O sea, castigan el futuro, el alma, con los dos miembros que corresponden a estos miembros corporales, que son el habla y el escuchar. O sea, castigan el futuro, los estropea y seguro va a ser castigada por estos miembros que él se autodestruyó. O sea, pasa por una prohibición de la Torah que dice que en el Sefer Baikra lo tenés rajir la meja, no vas a llevar chismes en tu pueblo. Y cuando él escucha la yonara y cree lo que escuchó, o sea, que acepta lo que escuchó como algo que es una verdad, pasa por otra prohibición que dice que no vas a escuchar cosas vanas que están en el Sefer Shemot. Y así también está escrito en el Sefer Hadebin, que todas las prohibiciones que están, que dependen de los oídos, y algo que ya el Sefer Shemot lo escribió en las primeras partes del libro, en el libro Sefer Shemot. Ahí se puede ampliar sobre este tema. Ahora volvamos atrás un poco, que el capítulo Sefer Shemot hace una aclaración, en el tema de, en el tema de cómo es el castigo sobre los miembros del alma. Dice así, Y este es el lenguaje que utiliza el león de Vilna sobre el versículo, que dice que vas a despreciar, que vas a despreciar la palabra, y esto va a traer una destrucción. Y el que tenga temor y cumpla la mis voz, él va a recibir el pago. Y así, y así explica la grava, el león de Vilna. Porque hay 248 miembros en la persona, y frente a ellos 248 preceptos, como ya dijimos, preceptos para cumplir. Y así, en cada uno de estos miembros espirituales, hay una fuerza de vida que viene de los preceptos. De la gente, a vos, le shundabar mizvah, u mechabel y tasmo, por eso el que le exprecia cualquier precepto, el cumplimiento de cualquier precepto, él mismo se está autodestruyendo. que una ceja... que una ceja... porque él va a provocar, él mismo se va a provocar, que a ese miembro del cuerpo, a ese miembro del alma, le falte vida. a van, a yar, me la vos, me la so, shumisvah, pero el que se preocupe, el que tenga temor, de no, de no despreciar ningún precepto, berroé, le cayen koldavar, y se preocupe por cumplir, cumplir cada, cada cosa, y es shalem bejole para... él va a ser completo en todos sus órganos, en todos sus miembros, y hasta acá, las palabras del... Raúl de Vilina. Continuemos... con lo que dice el capézcaín. Y sabemos, dice el capézcaín, que estos, el Dibur, la palabra, y la Yinyá, el escuchar, son los miembros principales, son de los miembros principales de nuestro cuerpo. De ellos depende la integridad, nuestra integridad, en este mundo, inclusive en este mundo. ¿Por qué? ¿Qué pasa a una persona que no puede hablar, Brauleno? Una persona que no puede escuchar. que está escrito en... en el tratado de Jaliga. Que la persona sorda, Brauleno, que no escucha, y que tampoco puede hablar, que viene a ser el sordo mudo, o que no se lo considera, como una persona loca, o como un chico, en todos los casos. Porque sabemos que una persona que tiene problemas cerebrales, o un chico chiquito, que no... que no... le gusta jugar. No está centrado en una persona mayor. Entonces estas personas carecen de responsabilidades. ¿Por qué? Porque no pueden afrontarlas. Y así se considera el sordo mudo, se lo considera de la misma forma. Uwe Babakama, Dab, Pehei, y en el tratado de Babakama, dice, que cuando a una persona, alguien le da un golpe, o le provoca la sordera, no ten lo de méculo. Dice que, a una persona que... una persona que le provoca a otra, a la sordera, tiene que pagarle lo que vale la persona. En la Torah está escrita a cada persona, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la fuerza que tiene, de acuerdo a la inteligencia, tiene un determinado valor. Se le da valor cuando se vendían, en la época que había esclavitud, que una persona se vendía, o si una persona se vendía a sí mismo, después tenía que rescatarse, como que... se dio un préstamo. Se prestaba a sí mismo, se empeñaba, y entonces después se tenía que recuperar a sí mismo. Cada persona tenía un valor. Ahora que pasa si una persona le hace algo a otra, la deja sorda, hay que pagarle todo su valor. Dice, porque desde este momento, esta persona no vale nada. Dejó el Chiquembolamabá, y más y más, en el mundo venidero, en el futuro, después de los 120 años, vea, himnomar, de lo y es pesar lo legambre, el bajujín. ¿Qué va a pasar si a una persona lo le va a faltar en el olamabá? No va a poder escuchar, no va a poder hablar. Estos son los miembros principales. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Y eso le dio vida al órgano, a la capacidad de hablar. Pero habló la yunará. Entonces, ¿qué va a pasar? Que él no va a estar mudo, digamos, quiere decir el Chávez Caín. No va a estar mudo en el olamabá. Pero, va a estar, Ulay va a estar tartamudo. Ulay va a hablar como con defectos. No sabemos lo que va a pasar allá arriba. Pero, lo que quiere decir, el miembro no va a estar completo. Entonces, ¿Por qué? Porque él hizo daño a la palabra en vida. Y no se arrepintió. Y esto es sabido para toda persona que entiende un poquito. De a, va a olam a se, y me culcal, casi shalom, quajaribur, ve a shemial yadam, a, shiu yajol a daim, de la verbe lishmoa, a, ve koshigadol, se, yocer, 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 leadam, dime hayab. ¿Qué pasa? Si una persona, cualquiera de nosotros, realmente, tiene, en la, en la capacidad de hablar y de escuchar, él puede hablar y puede escuchar, pero con dificultad. Esto es, no, nos provocará un sufrimiento, seguro, durante toda la vida. Y esto, por ser que son los miembros principales del cuerpo, esto, nos va a provocar ser despreciados, o ser separados, o excluidos del grupo, mucho más que si tenemos un defecto en alguna otra parte del cuerpo, que quizás se puede ocultar. Esto no se puede ocultar, una persona no escucha. Es difícil ocultarlo, porque está, como parece que está en el aire todo el tiempo, porque no escucha. Una persona que no puede hablar, si le hablan, no puede contestar. Es difícil integrarse a un grupo, cuando faltan, cuando estos miembros están con problemas. Entonces, ¿por qué? Porque estos son los, son los que, ¿quién? Ahushim, Arashim, Asher, Dadam. Son, son parte de los miembros principales de la persona. Begam, Loyohal, Lealim, Esronom. Y la persona no puede ocultar, estas falencias, estas pérdidas que tiene. Galahat Kama de Kama, Olam el León. Y más todavía va a ser peor, en el mundo futuro. ¿Por qué? Kama y Asher, Lo le nació, Begam Eden, Ali de Fe, Le Mekol. ¿Qué va a pasar? Todo el mundo que lo vea, esta persona, que no puede hablar, o no puede escuchar, se va a dar cuenta que esta persona, no cuidó su boca, no cuidó su oído en el Olam, en el Olam a ser en este mundo. Y entonces va a ser vergüenza, de que, todo el mundo lo va a estar viendo. Hab, Hab, In lo, Iu, Osin, Leval, La, Shonara, Shun, Ones, La, 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 Y esto, Pensemos, solamente que, este sea el único castigo, que no hubo otro castigo, el único castigo, es que la fuerza de hablar, y la fuerza de escuchar, va a estar disminuida, y, y no otra cosa, y esto ya es una vergüenza, muy grande, para la persona, que ya, y a lugar, de ni Carla, porque allá, arriba, todo se sabe, cuando a una persona le falta algo, todo se sabe, el porqué. que, 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 se sabe, que si en el olama va, esta persona, lo, tiene, un defecto, en el hablar, o un defecto, en el escuchar, esto se debe, pura y exclusivamente, que esta persona fue, una persona que habló, la Shonara, o que discutió, en este mundo, y, les agradezco a todos, los que, comparten conmigo, esta, la charla, y, si Dios quiere, eh, volveremos a encontrarnos, el domingo, y en Ruy Yon, que tengan Shabbat Shalom, y otra vez, gracias, a todos. Golpe.